La Oficina de Representación Regional en Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social reitera la invitación a sus derechohabientes y a la población en general a donar sangre para salvar vidas. La donación altruista es vital, ya que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 ha disminuido drásticamente. Los requisitos para ser donador de sangre son tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 55 kilos, llevar una identificación oficial con fotografía y acudir en ayuno de 8 horas. No podrán ser donadores de sangre las personas que consumieron medicamentos los 5 días previos a la donación, quienes ingirieron bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, con gripe, náuseas, fiebre o diarrea, ser diabético o hipertenso sin control, tener tatuajes o perforaciones, consumir drogas, prácticas sexuales de riesgo, caries dentales, haber sido operado recientemente o que hayan sido vacunados en el último vez, estar embarazada, en puerperio, lactando, padecer hepatitis o alguna otra enfermedad viral como el COVID-19.